Hola mis queridos seguidores, estoy muy contento que nuevamente estamos aquí en la construcción aportando con un granito de arena en todo lo que se pueda. Les invito a ver el video, hasta aquí lo que está hecho, cuánto de cemento se ha ido, cuánto de arena. Espero que les guste, así que vamos a ver el video. Recuerden que la arena deben taparle con plástico para que sea más fácil de cernir. Porque si está mojada, ahí es un poquito más complicado. Bueno, el maestro Freddy ha cortado lo que es unos chicotes de varilla de 8. De 76 centímetros, y lo va a hacer de colocar de acuerdo a la necesidad. Esto queriendo se le puede pasar de lado a lado, para que quede mucho mejor, miren ahí. Ok, ahora todo depende de la fuerza del taladro mis amigos, ok. Ahí queda mejor. Bueno, en este momento el maestro Freddy está haciendo el hoyo de lado a lado, para pasarle la varilla, como le estuve diciendo, así. Vamos a ver si llega. Cari igualito, ya. Ahí está, 34, 34 mis queridos amigos, ahí quedó, miren. Esto le vamos a hacer todito a las columnas y hasta arriba. Y ahí queda súper bien. Bueno, del rollo de 100 metros de manguera, aquí ha sobrado solamente unos 25 metros. Aquí tenemos, este es el tomacorriente uno, aquí tenemos el tomacorriente. En esta habitación se le ha colocado dos, miren, tenemos uno aquí y el otro acá. Ya que es para la refrigeradora. Ya, aquí es para la licuadora. Y acá probablemente para la cocina mis queridos amigos. Ok, aquí estoy del área. Bueno, a las personas que no miraron cómo se hizo este piso, por favor les pido que se vayan a la casa 6x7. Ahí podemos ver cómo se hizo las instalaciones sanitarias, las de luz, la compactación con piedra. Y también le pusimos malla, recuerden por favor. Así que vayan al proyecto de casa 6x7 en el video de Lucas Alarcón. Y ahí pueden encontrar cómo es el procedimiento de hacer un contrapiso utilizando piedra, malla y también haciendo lo que es la compactación. Por eso no lo grabamos en la parte del piso, porque ustedes pueden ver en la casa 6x7 cómo se hizo y cuánto de cemento se fue. Maestro Freddy, ¿qué pasó? Se rompió la broca. Miren mis amigos, la madera es tan dura que se acaba de romper la broca. Ahí está. Parece maestro que usted no le puso aceite. No, sus seguidores estaban con la duda de si esta madera va a resistir las condiciones de humedad. Usted, como es primitivo de esta zona, ¿qué tipo de madera es y cuántos años resiste? Porque yo he visto aquí casas que tienen más de 70 años. Bueno, miren. Más luego vamos a ir a una casa que tiene más de 45 años ahí en el centro del pueblo. Es de esta madera. Se llama Moral Bobo. Así le llaman aquí en el Ecuador. Dura unos 50, 60 años aquí en la costa, pero si es en la sierra puede durar unos 100 años. ¿Ya? Y la madera de acá se llama huasango. También es un material que soporta demencias del tiempo. Puede pasar así en el agua y no pasa nada. Porque muchos han dicho, maestro, pero ¿por qué le fundiste con todo el cemento que se va a poder? Pues no pasa nada. Esta madera es propia para la humedad. Así que no se preocupen. ¿Cuántas caretillas están aquí? Dos. Ok. Dos está bien. Sí, dos. Ya miren, aquí están dos caretillas o 24 paladas de esta mesa, de esta pequeña. Y ahora va a colocar lo que es el cemento para ya empezar a pegar los bloques. A ver, maestro Freddy, vamos ahí. Una y media, póngale, porque ahí hay una más. Dos caretillas y acá tenemos una. Y para esto le vamos a poner, para esto le vamos a poner una funda y media. Bueno, mis queridos amigos, todas estas tomas lo está haciendo la producción, así que le mando un fuerte abrazo a mi querida producción. Si no fuera por la producción, si no fuera por la producción, no el productor. Ya ustedes saben a qué me refiero. ¿Ok? Así que saludos producción. Gracias. Bueno, es el momento de poner ya en el tacho de plástico. Ahí. Y ahí también tenemos la tina de madera. Ahora la medida de 50 centímetros por 65 centímetros y de profundidad tiene 20. Bueno, todo listo, preparado. Recuerden, en el cajón, en el medio, en los bloques al lado izquierdo. La otra ruma de bloques al lado derecho. Esto se hace por secciones. Este es el área donde van a colocarse los bloques. Y lo mismo del otro lado, mira. Bloque aquí. La caja en el medio. Y los bloques acá. Ahora el bloque que va a ser colocado aquí. Venga, por favor, posicione la medida de pronto. 18 centímetros. De largo tiene 37. Y de ancho tiene 11 centímetros. Y cuesta 30 centavos. Mira, mis amigos, esta pala es nueva. Viene todo de fierro. Todo. Último. Un día espectacular para trabajo. Último. No. Bien. Por lo que hayan con La primera fila siempre sería con la pala. Miren, el maestro Freddy está con el bailejo y yo estoy haciendo con la pala. Mira, ahí está. Ya. Y ahí está. Ya le vamos a igualar. Y el maestro Freddy va a empezar con un bloque. Ya. Como estamos colocando con dos piolas no hay ningún inconveniente. El grosor va a ser de un centímetro. Tiene que ir filo a filo. Ahí va. Debe quedar igualito. Ya. Dos. 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 Debe quedar tanto abajo como arriba Da igualito De pronto no les quiere quedar bien Ustedes le empujan un poquito así Ahí se ayudan con una tablita Ya se debe golpear aquí en los nervios No en el hueco, sino justo aquí Y ahí está 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 A veces la madera tiene una pequeña curvatura Por eso es importante El plomo Ahí está Miren, nivelito Porque si le seguimos la misma figura de la madera Nos iba a quedar Miren la diferencia Aquí tiene una barriga De dos centímetros Arriba tiene igual dos Abajo ya se pierde Bueno ahí el maestro Yo estoy haciendo unas acrobacias esta mañana Para poner el clavito Bueno vamos a dar Un poquito de whisky Miren la madre De una botella le hicimos dos Dos copas Ahí se quedó Se quedó mis amigos Miren A ver Venga maestro Qué económicos Cómo reciclan Se pasan Sus amigos mexicanos dicen a eso botana Y en el Ecuador ¿Cómo le llaman? Matando Matambre O sea que mata el hambre A ver aquí Más colita para que Le dé energía No es que este es azúcar No Tiene buena energía Con este ya se le acaba La pared Se le sella Todita Ya le voy a ayudar yo también Tiene una toma Tiene una toma Venga, yo no voy. ¿Cómo se siente, maestro Freddy? Muy bien. ¿Le gusta a usted el trabajo, no? Esta casita va a quedar una chulada, digámoslo. La pala. La pala. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final. Ya se nos acaba el bloque. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor de darle like, compartir. Recuerden que la construcción es un arte y esto nos va a quedar una chulada. Miren, facilito. Aquí ya solo se pega con una sola piola, recuerden. Al golpecito acá y acá. Tiene que quedar igualito así. ¡Chao! ¡Gracias!